La Operación Sodoma fue uno de los operativos militares más importantes del siglo XXI, ya que se encargó de dar de baja a uno de los guerrilleros más peligrosos de las FARC, el Mono Jojoy. En este video te cuento todo sobre el operativo, pero recuerda que en mi canal está toda la historia del Mono Jojoy, por si quieres saber más sobre el líder militar de este grupo subversivo. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Los inicios de esta operación se remontan al 8 de febrero del 2006. En ese entonces, un policía logró infiltrarse en las filas de las FARC para lograr colectar toda la información posible que diera con la caída de Jojoy. Pero lastimosamente, en la Julia Meta, fue descubierto este agente y le cegaron la vida. Sin pensar los veces, un sargento, al ver que su compañero fue asesinado, se ofreció para completar la misión de infiltración. Este hombre, el cual, lógicamente se desconoce su identidad, es concebido como uno de los héroes y ficha clave para dar con el golpe. Poco a poco, el suboficial empezó a conocer a los guerrilleros y a ganarse su confianza. Él se enteró de que las FARC, por cuestiones de fuego amigo, estaban perdiendo pie de fuerza. Así que Jojoy asignó a una mujer por cada patrulla, para que se lograran distinguir de las del ejército. Una de estas mujeres, sin saberlo, ayudó a dar el golpe contra el mono. El suboficial se hacía pasar por guerrillero y siempre andaba armado, pero nunca tuvo que enfrentarse a las tropas. Además, que con cautela, empezó a relacionarse con la guerrillera, la cual estaba en el segundo anillo de seguridad del mono, sacando la información poco a poco, sumado a lo que él mismo descubría, tejiendo de esta manera la red que cerró el cerco. El agente duraba meses sin salir de su área, pero cada vez que veía la oportunidad, se acercaba a la fachada y entregaba la información pertinente. Aunque, por cuestiones de espionaje, tenía que basarse en su memoria fotográfica para describir todo lo que podía. Vegetación, construcciones, geografía, puntos de referencia y el despliegue de los guerrilleros que se encontraban en el lugar. En los siguientes meses, ya que, como dato aclaratorio, el duro infiltrado por un espacio de dos años, sus contactos recibían los datos y los juntaban con información otorgada por guerrilleros que desertaban del bloque oriental. Con el tiempo, casi todos los anillos de seguridad del mono otorgaban información. Pero el problema con esto es que la ruta siempre iba semanas o meses, rezagada de los movimientos reales. Aunque el único anillo que no se infiltró fue el primero, el cual estaba compuesto por 150 personas que eran verdaderamente fieles a Hojoy. Aunque, en cierta manera, a pesar de ser uno de los hombres más custodiados del país, esto le jugó en contra ya que el mismo guerrillero decía que prefería pasar largos tiempos en un solo sitio para no alertar a los organismos de inteligencia con los movimientos de los casi mil hombres que componían sus anillos. Por eso, él tenía búnkeres fijos a los que volvía con frecuencia y en los que se quedaban por semanas. La recta final del operativo comenzó en agosto del 2010. En ese momento, el suboficial recibió la misión de prestar guardia en el tercer anillo de seguridad y se encontró a su amiga en una de las patrullas de reconocimiento. Esta le contó que ella se dirigía para el campamento grande, la que tenía un búnker en concreto, y esta fue la señal que él esperaba. Así que, como estaba planeado desde el principio, el infiltrado simuló una grave intoxicación que hizo que lo sacaran de urgencia a una población cercana y estando allí, se comunicó con sus compañeros, los cuales se agruparon de inmediato y le fueron a buscar para ponerlo a salvo y recoger la información. Con los datos recopilados durante dos años de este valiente suboficial, se lograría dar el ataque posteriormente. Como lo mencioné anteriormente, los datos que dio el agente durante dos años fueron esenciales para el operativo, pero aparte de él, también existió otro hombre que ayudó como informante y dio las puntadas finales para la operación. Por motivos de seguridad al personaje se le conoce como Juan, ya que, por lo que hizo, nadie puede saber su verdadero nombre y dónde se encuentra. Juan durante años se dedicaba a la venta de todo tipo de productos en diversos municipios del Meta, tales como ollas, jabones, ropa, productos de aseo y demás. Para vender en estos lugares, él necesitaba el permiso de la guerrilla para hacerlo, ya que ellos mandaban en las zonas. Así que, con el tiempo, Juan empezó también a venderles cosas a ellos que necesitaran. Esto lo hizo en un espacio de dos años desde el 2008, entrando y saliendo de la zona que era del Bloque Oriental sin ningún problema. A mediados del 2010, Juan se encontraba en Bogotá realizando algunas compras y fue abordado por dos policías uniformados que le pidieron la cédula y después le llevaron a otros agentes que se identificaron como de la hija. Estos le dijeron que conocían todo de Juan, le mostraron fotos suyas en diferentes pueblos iberías y todo esto para hacerle una oferta. Era que conocían que él le vendía productos generales a los guerrilleros de dicho bloque y que le necesitaban para un operativo contra el mono Jojoy. Él no era un agente de la ley, no sentía empatía ni cercanía con las Farc, sino que él era un comerciante y como por información que dieran por el mono, daban una recompensa, este aceptó. El informante retornó a la zona y durante varias semanas continuó con su rutina. Le vendía sus productos a los habitantes del lugar y a la guerrilla, con los cuales siguió conversando hasta que un día, más precisamente el 15 de agosto, el hombre encargado por parte de la guerrilla para hacer las compras, le encargó una medicina para la diabetes, ropa y unas botas con especificaciones ortopédicas que no eran tan comunes. Juan aceptó conseguirlas, pero les pidió paciencia ya que estas no eran tan fáciles de encontrarlas. Después de eso, el informante salió de la zona y fue contactado nuevamente por los oficiales de la Aijin, que por diversas fuentes, entre esas el suboficial infiltrado en la guerrilla. Ellos ya sabían que Jojoy les había encargado a sus hombres unas botas de campaña especiales por cuestión de su diabetes. Cuando se encontraron con Juan, él les comentó sobre el pedido que le hicieron del calzado. Y los agentes le dijeron que ellos se encargarían de conseguirle las botas con las especificaciones solicitadas. Unas semanas más tarde, el 18 de septiembre, se volvieron a encontrar con el informante y le entregaron las botas, el cual las tomó y viajó hasta una vereda ubicada en las selvas del Meta y se las entregó a los hombres de la guerrilla, además de medicina para la diabetes, algo de ropa y unas revistas que le habían encargado. Esta era la última vez que el hombre se encontraría con los subversivos y sobre estas botas hablaremos más adelante ya que jugaron un papel importante. Con tantos datos recopilados por las agencias de inteligencia, los altos mandos se reunieron de urgencia para analizar las altas posibilidades que tenían de dar con Jojoy por todo lo que ya sabían de él y su ubicación. Así que determinaron gestionar la Operación Sodoma, llamada así, evocando la ciudad bíblica donde ocurrieron todo tipo de aberraciones. En esos días hubo contactos, desarrollos, avances y evolución de las tareas de inteligencia militar y de policía, dando como punto la Serranía de la Macarena, 26 kilómetros al suroreste del municipio de Uribe, en la vereda de La Julia. El 17 de septiembre, el presidente Santos y el ministro de Defensa se reunieron con 10 generales y almirantes para darles el aval de la operación. Para este fueron reunidos los mejores pilotos de las fuerzas especiales de la infantería marina y el ejército. Así que con la aprobación del presidente y todas las cartas puestas sobre la mesa, se puso en marcha el operativo que buscaría aniquilar a quien en ese entonces fuera uno de los líderes guerrilleros más temidos del país, el mono Jojoy. El día del operativo comenzó el 22 de septiembre del 2010, a las horas de la madrugada. 800 miembros de las fuerzas militares y de la policía, más 72 aeronaves de transporte y de combate, llegaron al punto culminante de la persecución contra el mono. Para esos días, Jojoy había recibido las botas ortopédicas que mencioné con anterioridad, pero el detalle con estos es que llevaban un dispositivo GPS, el cual empezó a transmitir una señal por varios días, con el cual se logró detectar el movimiento del guerrillero. Aunque cabe aclarar que ellos dieron con la ubicación del líder no solo por el GPS de las botas, sino por un trabajo recopilatorio en conjunto de tantos años de inteligencia, infiltración y rastreo. Primero, los helicópteros desembarcaron en sitios de cierre. En medio de la oscuridad de la noche, las tropas descendieron por cuerdas entre el follaje de la selva. Uno de los oficiales de la aviación del ejército que participó en la operación Soma comentaría posteriormente que esa madrugada era muy oscura, pero muy tranquila. A ellos se les había dado las coordenadas, pero no conocían con exactitud a quién iban a atacar. Solamente sabían que era un peso pesado de la guerrilla, ya que en esos casos, para ellos era mejor no conocer el objetivo porque ciertos factores determinantes, como las emociones y la presión del objetivo, les podría jugar en contra y dañar la operación. A las 1 y 45 de la mañana, los pilotos recibieron la orden de bombardear al objetivo en las coordenadas indicadas. Del bombardeo que inició a las 2 de la mañana, dependía la vida de los soldados y policías que descenderían posteriormente por sogas para consolidar el objetivo. Los aviones y helicópteros vertieron un aproximado de 7 toneladas de explosivos, que cuando estallaban, producían tres efectos. Deflagración, la cual derrumbaba las paredes y techos del búnker, la onda explosiva y la fragmentación. De ese ataque, 50 bombas de alta precisión cayeron sobre los puntos predeterminados a lo largo de los 300 metros de longitud del campamento de Jojoé, en especial sobre el búnker y los túneles conexos. Los sorprendidos guerrilleros que custodiaban al mono intentaron reperer los ataques contra las aeronaves para que él pudiera escapar, pero fue inútil. En el primer bombardeo, las esquirlas de una explosión le generaron a Jojoé unas heridas fatales, generando que él muriera asfixiado porque las paredes del búnker se le vinieron encima. Además que los guardias que intentaron extraerlo fueron neutralizados en combate por la Fuerza de Despliegue Rápido. Casi 24 horas después de los bombardeos, el 23 de septiembre se produjo el desembarco desde helicópteros de cerca de 400 de los mejores combatientes del ejército y la armada. Este descenso de las tropas se produjo a unos 26 kilómetros de la inspección de la Julia. Ellos ayudaron a contrarrestar los otros anillos de seguridad del mono que aún intentaban proteger a su líder. En esas filas de la subversión, se cree que aparte del mono cayeron entre 7 y 20 guerrilleros, pero otras fuentes afirman que los muertos superarían los 100. Hacia las 6 y media de la mañana del jueves, un capitán en el área de operación informó que el cuerpo del mono fue encontrado e identificado. Se dijo que había un hombre que se parecía al blanco, con un pantalón verde oliva, camisa de microfibra militar, sin botas y sin bigote, medicina para la diabetes en su uniforme, y en una de sus muñecas tenía un lujoso reloj acompañado de dos fusiles M4. Aparte de esto, gestionaron una confirmación de cada actilar, certificando que evidentemente el mono Jojoy había sido dado de baja por las fuerzas militares del gobierno colombiano. Así que la leyenda negra, el símbolo del terror de las FARC, había caído definitivamente. Desde Nueva York, estando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el recién elegido presidente Juan Manuel Santos confirmó la noticia de la caída del mono, a través de mensajes a funcionarios del gobierno, aludiendo que para Colombia, el haber dado de baja a Jojoy era equivalente a la muerte de Bin Laden. Cuando sucedió esto, todas las cadenas de comunicación hablaron durante días de este hecho sin precedentes, y muchos mandatarios y funcionarios gubernamentales felicitaron al gobierno colombiano por el acto cometido. Y es que no era para menos. La muerte de Jojoy fue considerado como el golpe más fuerte en contra de esta guerrilla, que durante décadas azotó a Colombia con sus masacres, secuestros, asesinatos y diferentes delitos. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.